Hola, queridos amigos, mi nombre es Ole Kulianov y soy líder de la compañía M-Goldex. Hoy me gustaría darles varias recomendaciones útiles. Una de ellas es cómo trabajar con la gente, cómo trabajar en general con clientes en potencia. Tenga en cuenta el simple hecho de que nuestro negocio no significa persuasión, nuestro negocio significa recomendación. No persuadimos a nadie, nunca es necesario. Basta con recomendar este negocio a la gente, simplemente de sus recomendaciones. ¿Y qué recomendar a la gente? Es muy sencillo. Le recomendamos comprar oro, oro puro, el lingote es de la compañía M-Goldex. Si usted tiene dinero, compre oro. Si usted no tiene dinero, si no tiene esta oportunidad de comprar, puede ganar este dinero y este oro. Esta oportunidad la da M-Goldex. Puede ganar oro y dinero en el programa de bonos o en la carrera de líderes. Estas son las dos oportunidades. Las dos oportunidades son el programa de bonos y el programa de líderes. Aquí están los productos de la compañía M-Goldex. Todo está aquí. Por lo tanto, este es su eslogan. Negocio del oro, carrera de oro. Sencillamente así. Así que, queridos amigos, recuerden una vez más que nuestro negocio no se basa en la persuasión, sino en la recomendación. Una vez más, recomienden honesto a la gente, sean honestos con la gente. ¿Y qué necesitamos para ello? En primer lugar, usted tiene que entender por sí mismo el negocio. Tiene que saber lo que ofrece la gente. Si no lo tiene claro usted mismo, si no comprende lo que está ofreciendo, el resto de la gente no lo entenderá tampoco. Recomendar es muy sencillo. Estudie todas las posibilidades de M-Goldex, conozca su parte legal, sus contratos, los acuerdos, siempre están disponibles en la página principal. Comprenderlo es muy importante. Conozca las respuestas para todas las preguntas y conozca a gente. Ofrézcales y recomiéndeles. Todo es muy sencillo. Les deseo mucha suerte, salud, bienestar. Soy Ole Kulianov, compañiem Goldex, Alemania. Negocio del oro, carrera de oro.